Sí, Betito. Lo que había pintado como una leve, como una discrepancia por una cuestión de horario de streaming y de competencia, se terminó convirtiendo en un entuerto aparentemente insalvable, porque viste que vieron que tratan de amigar a Sosa con Lynch, pero no hay forma. Incluso el otro día lo intentaron en una radio, pero el encono aparentemente es interminable. Y quizá para siempre, que fueron tan amigas y confidentes. Algunos dicen que media villa metes por ahí. ¿Viste cómo media villa? Escuchame, no le debo la cala que mete gente sos vos. Viste, no lo sabe. Bueno, vamos a ver el informe. El feroz enfrentamiento entre Valeria Lynch y Patricia Sosa sumó un nuevo episodio marcado por un desencuentro sin parangón. Recordemos que la fruta se pudrió durante la insufrible cuarentena, porque Valeria cambió la fecha de su show vía streaming y lo clavó en el mismo día y horario que el que tenía pautado Patricia. Y ahora que Lynch fue a lo de Kuznetsov para dar su versión de los hechos, el tema volvió a levantar por vared. Una pelea que me dolió. Mirá lo que me hiciste, boludo. No soy tu amigo ni amigo de Patricia Sosa, pero hay gente que uno dice, no quiero que ellas dos se peleen. No es que me da vergüenza, me da pudor, ¿verdad? Yo no me peleé con ella. No, para nada. Ella se desentendió y estuvo desinformada de todo lo que pasó. Yo se lo dije en dos WhatsApp, en el de ella y en el de su marido. Me bloquearon y nunca escucharon la propuesta que yo tenía para hacerles. Ella dijo acá para no... ¿Cómo hago para que no parezca que quiero meterle ficha? Pero si querés igual meter ficha, pero dale. Ay, cómo me gustan estas cosas. Primero, la plataforma fue la que me dio la fecha. Ah, mira. Se cae la plataforma. ¡Eh! ¡No! Por la cantidad de gente que había. Entonces, hagámoslo la semana que viene. Dale. El sábado, dije yo. Cinco minutos, porque tengo que ir a comer. Mariano dice, no, el sábado hago Coskin Rock. El señor de la plataforma dice, el viernes. Bueno, dale, ya está. ¿Tú sabes lo que son dos vascos en una nube? ¿Qué son? ¡Dos vascos! Cuelgo, termino. Digo, Patricia, ¿cuándo está? Yo sabía que estaba el fin de semana, pero no me acordaba cuándo estaba. ¿Vos le crees? El viernes. ¿Cómo el viernes? ¿El mismo día? Ay, bueno, las llamo al otro día temprano a la mañana. Patri, mirá, me enteré que estás vos. Vamos a solucionarlo de alguna manera. Quédate tranquila. Sí, sí, porque la verdad que a mí me perjudica mucho, me dice ella. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿A quién le ganaste? Ella me dijo que... ¿Qué cosa? Y bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Miente, miente. Se encaprichó con que quería ese horario. ¿Qué va a ser? La vida es así. Muy fea la actitud. Nuestro show lo íbamos a hacer una hora antes. Íbamos a sacar temas, a cortar el show para no pisarnos con su... Lo tenés ahí en el audio. Bueno, esa propuesta se la hice a la nada, porque hizo algo tan infantil como un bloqueo. ¿Cómo vos no bloqueás a alguien? ¿Vos le escuchás? Las caretas se caen solas. Las caretas se caen solas. Fa, fa. Nunca usé nada, ni a nadie, de verdad lo digo, para poder mostrar lo que hago. ¿Qué personalidad que tiene? Yo la quiero. ¿Vos qué? ¿Qué piensas? ¿Que de un día para el otro dejo de querer a una persona? No, yo la quiero. Te quiero, te quiero. No me pases factura y me digas que viniste al velorio de mi mamá. Lamentable tema entre Valeria Lynch y Patricia Sosa, dos excelentes cantantes, dos queridas amigas. Con Patricia Sosa, ¿qué pasó finalmente? Si ya contó todo, ¿eh? Bueno, pero por eso me iba a hacer la nota. Buena. Hoy le hice una nota a Valeria Lynch. Buena. Hablando un poco de todo y me dijo, mira, después de esta pandemia, palabra más, palabras menos, no descarta de tomar un café con tu mujer. En Portugal un euro te sale. Un café, bueno. Claro, que quieras. Notón. Hubo precisamente este fin de semana una radio en Santa Fe que quiso acercar a Valeria con Patricia, llamándolo Oscar Mediavilla. ¿Está ahí, director, la del audio? Valeria, un beso grande, ¿eh? Gracias, chicos, cuídense mucho, ¿eh? Un beso a todos los oyentes. Sí, hablaste de producción. ¿Podemos contar lo que pasó o no contamos nada, diría? Sí, sí, sí. Hay que contarlo, viejo. ¿Pero qué le pasó a Patricia? Está mal, ¿eh? Patricia, está mal. Nos liquidó en Twitter, viejo. A ver, poneme la palabra. Twitter de Patricia Sosa. Me acaban de llamar de una radio de Santa Fe para cruzarme al aire con otra cantante, ex amiga, que está hablando mal de mí. ¿Qué mal? La radio y la cantante. Eh, viejo, ¿pero qué le pasa? Está mala onda, Patricia. ¿Qué pasa si nos juntamos varios artistas? Estaba Martín Bosi ese día también. ¿Vos oíste que Martín Bosi salió a decir, ay, ¿por qué Patricia y Valeria me sacaron la fecha? No. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militares de la vida. De esta manera, todo indica que hay mucha más chance de que se arregle la interminable pelotera comercial entre Estados Unidos y China, de que Valeria y Patricia dejen atrás los rencores y se dignen a fumar la pipa de la paz. ¡Viva el pasar del chanto! ¡Viva el pasar del chanto! ¡Viva el pasar! 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 Y acá somos amigos de las dos. De las dos, no podemos... No, nosotros vamos a quedar bien con las dos, porque las queremos y las admiramos y nos gusta lo que hacen las dos. Perdón, pero Valeria Lynch le dio suerte a Patricia Sosa y a Media Villa. Ellos estuvieron en el campo todo el inverno hasta fines de julio, principios de agosto. Al cambiar... Al Patricia tener que cambiar el recital, tuvo muchísima más gente, porque la pelea le dio más prensa. A Patricia la llamaron para el programa de cocina y a Media Villa lo llamaron para el cantando. Y todo por Valeria. Y todo gracias a la peli. Los revivió, los revivió. ¿Para qué ganá? Yo estoy más para el lado de Valeria Lynch en este... Si tengo que votar, mi voto va para Valeria Lynch. Ella no puede andar manejando, se le cae el streaming, le dan otro sábado... Pero es el mismo público, querido. Y si vos te dan una fecha que toco un íntimo amigo tuyo, ¿qué haces? ¿Qué haces? No me importa, pero tiene que ver con principios. Más allá de que me caiga en mi lado. Pero a ver, se llama para un partido que lo tenía un amigo que no pudo ir y vos vas. Obvio. Pero si aparte es así... Ah, bueno, no tenés códigos. No, no es una cuestión de códigos. Es una cuestión de... Yo también estoy... No, 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 me parece... Pero bueno, mirá, el Martín Fierro lo decía, aunque te metas en lío, siempre garpa el puterío. O sea, a veces te reeditúa, ¿no? Sirve para el streaming, te llaman nuestro programa, en fin. El Martín Fierro es sabio, querida. Martín. Para las ganas que tienen todos los medios de que se amiguen. No se quieren amigar, ya está, déjate insistir. No, ya está. A mí Patricia me dijo que ya va a pasar. Sí, lo de la radio, para mí, querían meter fichas, cruzarlas al aire. Me parece como... Sí, no, ya está. Bueno, era un notón. Si la lograban, era un notón. ¿Toracito querés aportar algo o no te interesa? Sí, yo digo, cuando hablaron por teléfono, no podían haber solucionado el tema ahí, cuando llamó por teléfono y dejó un audio. No, porque ella los había bloqueado. Porque los bloqueó, Patricia. No, los bloqueó después. Patricia, ni nombraron. Pero los bloqueó. No pudo contestarle y ponerse de acuerdo o insultarse. Horacito, vos que bloqueás diariamente a 10 personas por Twitter que te dicen, dijo otro holo, y lo bloqueás y le decís, andá a forro y chao. Quiero saber si no tenés que nombrarlo, ni nombrarla. ¿Bloqueaste a alguien en el celular? ¿En el celular? ¿Arricondo? No, no, no. ¿Cómo es? No sé bloquear el celular. Ah, pero no, no, no. No, puede ser alguien que te... Ya no bloquean a alguien. Mirá, me llaman, a mí me llaman mucho, me llaman mucho para hacer videítos. 15, 4, 4, 1, 9. ¿4, 4, 1, 9? ¿Qué es eso? Bueno, pero ahí está. Por ahí hay algún productor que te acosaba mucho y le dijiste el mes que viene y te volvía loco. No. No, no, no. Pero cuando... O sea, es que yo tuve que cambiar el teléfono de número porque me lo habían viralizado. Y me llamaban a la madrugada. Y entonces ahí sí tenía problemitas y tuve que cambiar el teléfono directamente. Cambiar el número. Tuve el número 20 y pico de años y lo tuve que cambiar. ¡Ay! A mí me pasó lo mismo. Bueno, ahí está, Horacito. Por suerte, todo, todo soluciona.